Y el que lleva de la mano de un lado a otro es a Mauro Icardi, en este caso a Brasil, se fueron por trabajo, mirá lo que pasaba en el avión. Me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella, llevo las gafas. Ahí está, ella empezó a subir un montón de historias, rumbo a la favela, subiendo, que subió con unos tacos, ahí la tuvo que ayudar Mauro, porque medio que se trofizó esa. ¿Cabie se viene el nuevo tema? Está con un taco, claro, tremendo, mirá, un nuevo look completamente distinto. Difícil andar por el pasillo. Claro, sí, por eso le tuve que dar la mano en un momento. Lleva como una ropa de jugadora de básquet. Sí, llegamos a Brasil, cambio de look, videoclip y mucha Skype. Viriñas, no entienden lo que se viene. One de Brasil, necesito que la escuchen ya. Perdón, Bad Beach, pero acá subimos a otro nivel. Recordemos, Bad Beach es el tema anterior, lo que está diciendo es, todo bien con Bad Beach, pero acá subimos a otro nivel, no saben lo que se viene. Así que bueno, veremos. No para de generar, no para de generar, no para de trabajar. Y los lleva todo el equipo de Argentina. En un avión privado. El que graba todo el equipo acá de Argentina, entonces no para de generar. El costo de producción ese es bastante importante. Yo me ocupo de logística muchas veces. El avión es terrible y esto es tremendo. La verdad que después ella sabe muy bien cómo manejarse para que facture y él está de vacaciones. Claro, están los dos rubios también. Del Galatasaray. Qué manera esta plata. Bueno, pará, si lo generás, ¿trabajás un montón? ¿Por qué no? En la segunda, en la que dijo él, la que gana es la que compensa. Sería Wanda Nara en un avión privado, el presidente Milley en un avión de pasajeros, sería más o menos la comparación. Bueno, ella lo paga con la de ella. Claro. Qué gran. Y Milley la paga con la nuestra. Según dice, ahorró 390.000 dólares, según dice el presidente. 390.000 dólares. Sí, eso dice. Muchísimo. Ellos lo generan. ¿De dónde viajó? Sí, ¿cantarán en portugués? No, 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 desde acá. Ah, bueno, no, si venía de Turquía a Brasil, mamita querida. ¿Cantarás el nuevo tema en portugués? Y está.